Crear y vender productos digitales. Una de las formas más populares de generar ingresos en internet. Aquí te muestro algunos pasos para comenzar. Toma nota. Empecemos por definirlos. Los productos digitales son bienes o servicios que se crean y distribuyen de forma digital. Como por ejemplo los libros electrónicos o ebooks, los cursos en línea, softwares o aplicaciones, música, diseños gráficos, fotografías, videos, etc. Ahora, ¿cómo puedes generar ideas para crear tus propios productos digitales? Siempre que se crea cualquier tipo de producto es porque se ha identificado una necesidad o problema común en la gente. Y como respuesta desarrollamos eso que puede ayudar a resolverlo. En este caso, se hará de manera digital, sea que desarrollemos un bien o un servicio. Si esto es muy complicado, podemos buscar inspiración en las tendencias actuales y en lo que está de moda. Y hacer una variación o mejora de algo que ya existe, pero que sabemos que la gente lo puede querer. Por ejemplo, si está de moda la comida vegana y conoces recetas de este tipo, puedes crear un ebook de recetas. O si eres desarrollador de software, puedes investigar qué tipos de apps se están vendiendo y crear una similar. Si eres amante de la fotografía, hay muchas páginas en donde te compran imágenes y videos. Si eres diseñador o patronista, también puedes vender estos patrones de manera digital. Algo que te ayudará mucho a pensar en qué producto desarrollar es identificar tus habilidades, tus conocimientos y pasión. Y cómo puedes aplicarlos para crear algo que sea valioso para los demás. Una vez que tengas ya tu idea de producto digital, el siguiente paso es crearlo. Y dependiendo del formato de tu producto, es decir, si es un PDF, si es un video, si es un audio o un software, tendrás que hacer uso de herramientas que te ayuden. Como programas de edición, software específicos, tú sabrás. Recuerda crear contenido de calidad, pero más importante que brinde valor, que le sirva a la gente. Después de crear tu producto digital, es momento de venderlo en línea. Para ello existen diferentes plataformas de venta, como Amazon, Etsy, Udemy, Hotmart, Coursera, etc. También los puedes vender directamente en tu sitio web o a través de un servicio de venta en línea como Shopify o WooCommerce. Si quieres que sea en tu propia página web, pero aún no la tienes, debes crearla y para eso hay sitios como WordPress o Wix. Ahora te toca crear contenido de marketing y promocionar tus productos digitales para llegar a tu público. Para esto puedes crear una landing page, anuncios en redes sociales y marketing de contenido. Es importante que establezcas presencia en las redes sociales. Mientras llegues a más personas, mejores serán tus posibilidades de éxito en venta. Lógicamente, contar con un sistema de pago será necesario. Hay muchas opciones disponibles como PayPal, Stripe, Square. Asegúrate de elegir un sistema de pago seguro y confiable que sea fácil de usar tanto para ti como para tus clientes. Y que funcione en la región en donde piensas vender tus productos. Por ejemplo, Stripe no funciona en la mayoría de los países de Latinoamérica. Para lanzar tus productos y promocionarlos, además de hacerlo a través de tus redes sociales, blogs y otros canales de marketing en línea, también puedes considerar colaborar con influencers o crear anuncios pagados en plataformas como Facebook Ads o Google Ads. Una vez que tengas las primeras ventas, empieza a monitorear los resultados. Según los objetivos que te pusiste y que debieron ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tener un plazo determinado, ve evaluando los resultados. Si vendes en una plataforma como Amazon, puedes utilizar su panel de ventas para obtener información detallada sobre tus ventas. Si no, deberás realizar tú tus propias estadísticas. De acuerdo a los resultados, haz ajustes en tus estrategias, eliminando lo que no está funcionando y replicando lo que sí. Este es un ciclo que estarás repitiendo constantemente. Si la creación y venta de productos digitales te hace sentido, si tienes las habilidades y el material para hacerlo, empieza a trabajar en este proyecto. Sigue el paso a paso e inténtalo. Dicen por ahí que más vale hecho que perfecto. Si no te sale como lo imaginaste a la primera, mejoralo en la segunda versión y sigue puliéndolo hasta que logres obtener tus primeros ingresos con tus productos digitales. Con la práctica irás perfeccionando el proceso. Espero que esta información te haya sido útil y si es así, no olvides unirte a mi canal y seguir viendo más videos acerca de formas como ganar dinero en internet. Gracias.